Gracias, señor presidente. Es un honor participar en este programa. El mundo ha vivido la pandemia de COVID durante un año completo, cuyo impacto es sinónimo de una gran disrupción para estudiantes, maestros, familias y comunidades enteras. Al mismo tiempo, esta ha sido una época de innovación y transformación y desde el principio, y Colombia ha colaborado activamente con la UNESCO para compartir sus experiencias y aprender de otros países. En este marco, su país ha puesto énfasis en lo más importante, no dejar a nadie atrás, porque en tiempos de crisis, las desigualdades aumentan y golpean con más fuerza a los más vulnerables. Las medidas tomadas por Colombia desde la primera infancia hasta la universidad han estado orientadas en apoyar la continuidad de aprendizaje en todos los contextos, desde plataformas digitales hasta soluciones flexibles para estudiantes sin computadoras o acceso a Internet gracias a alianzas para extender la conectividad en áreas rurales. Asimismo, ha proporcionado alimentos a familias necesitadas y ha introducido protocolos de salud y ha utilizado modalidades híbridas para mitigar las pérdidas de aprendizaje y encontrar una alternativa a los cierres completos de escuelas. Estos esfuerzos demuestran la capacidad del sistema educativo de Colombia para innovar y adaptarse y constituyen la base del verdadero desafío pendiente en todas partes. lograr que los sistemas educativos sean más inclusivos, resilientes y orientados a ayudar a las generaciones jóvenes a enfrentar la incertidumbre y el cambio y construir un mañana más seguro. Este enfoque integrado y humanista tiene como objetivo poner la tecnología al servicio de un mejor aprendizaje para todos. Quiero saludar y agradecer al señor presidente de la República de Colombia, su excelencia Iván Duque Márquez, por participar en la Reunión Mundial sobre la Educación de la UNESCO y a la ministra María Victoria Angulo por su tremenda energía, sentido de innovación y humanidad. Como miembro del Comité Directivo Global del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la ministra y sus directivos han sido grandes aliados durante esta difícil coyuntura para movilizar a la comunidad internacional alrededor de la educación y compartir con nosotros y los demás países sus experiencias, aprendizaje y retos. Deseo felicitar al gobierno, los directores, maestros, educadores, estudiantes y toda la comunidad educativa por su resistencia y determinación de seguir aprendiendo. Veo el programa de hoy como un testimonio al más alto nivel de priorizar la educación para la realización humana y del desarrollo social y para permitir una recuperación sostenible y equitativa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.